Un momento chicos, antes de que comience el vídeo tengo que deciros algo muy muy importante Y es que se está haciendo un pedazo de sorteo en un canal que se llama Cambio de Marcha Increíble Si llegamos a 10.000 suscriptores en ese canal, que lo vais a tener abajo en la caja de descripción Uno de vosotros podréis venir conmigo a circuito e ir en un coche super deportivo a mi ladito de copiloto ¿Qué os parece? ¿Está guay el sorteo? Pues si queréis venir conmigo en el coche dentro de un circuito, lo único que tenéis que hacer es ir a suscribiros a este canal Así que os lo dejo abajo en la caja de descripción, ir corriendo y 10.000 suscriptores más en este canal ¡Corred, corred! Ahora sí, os dejo con el vídeo, ¡chao! Bueno mis pequeños diablitos, aquí estamos en un nuevo vídeo Y hoy, bueno... ¿Me acabas de imitar? Sí Hoy vamos a reventar... Deja pasar algo Ni que la molestara Lo que iba diciendo es que hoy vamos a reventar unas copas de cristal, de verdad, con los coches Pero no aplastarlos, no, 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 sino con el sonido de los coches Vamos a intentar Vamos a darle la vueltecita a los coches Nos ponemos el culo así, para poder reventarlo bien No falta uno, ¿no está? Desperta el tuyo, ¿dónde está? Está bien, Oscar ¡Oscar! ¡Devuelve el coche! ¡Ladro! Antes de nada deciros que si todavía no estáis suscritos leéis al botón Siéntanos suscribiros que estáis debajo y te doy un gran like Siempre está agradecido, 50.000 likes en este vídeo Y reviento las copas con la cabeza Con el cajo Con el cajo, hombre, hay que ser inteligente Este coche está amarillo Tengo un tractor amarillo Se vende Opel Corsa 1710 A que lo pongo en el baile de puja ¡Dios, qué calor! Estás tú que en droguilla Voy a poner el audio ahora Sí Lo pongo a mí Tengo que dar la vuelta, ¿eh? Pero creo que mejor me la das tú Porque yo no puedo ¿Podría? Es que me... Ya, por favor Es insistido Hay que insistir, ¿no? ¿Qué? Hay que insistirle, ¿eh? ¿Qué tal? Te has dejado tú el riñón ahí para girar Claro que hace calor Bueno, queda uno Bueno, me saco Dato importante Ayer lo cogimos Y lo lavamos Ahora... Mira, mira cómo está Se lo sé que durmió en el garaje Bueno, también fuimos a hacer travesuras A ver, pero se nos cuenta ¡Maldito polen! Este ya está en polen Nos va perdido Este no lo ve antes, ¿también? Sí Antes de ayer no lo ve Mira, yo no sé cuánto tiempo Llega se lavar Pero miren, sé que más limpio está ¿Lo hacemos? Venga ¿Empezamos por el corcita? Sí, claro Lo voy arrancando Mientras preparo las copitas Lo dejo así que caliente un poco Qué suculento Me voy a ganar de reventar todo ahora Vamos a poner la copa, ¿no? Sí Este paráquil Uy, que se la lleva el viento, ¿eh? Aguantará la copa la presión Del corso Del corso, seguro Como se rompa Me rompo yo detrás de la copa ¡Vamos, vamos! Ahora no se va a escuchar un carajo Probablemente Y te voy a poner una grita como una loca Así que ¡Lo siento! Ahora ya saben por qué estoy apólica en los directos ¿Escuchas la copa? Lárgate Escúsa la copa Sí Yo creo que la voy a tirar Ha llegado el momento Vamos a probar con el primero Espero no tirarla ¿Puedo darle bien? Me da su autorización Dale, dale ¡Pisos cosquillas! La mueve, pero no la rompe ¿La mueve nada más? Sí Entonces ya tenemos el primer coche Costado, ahora hay que dejarlo un poquito Entonces, si se mueve Puede tirarse Si la tiro No, la cosa es que hay que romperla Sí No, no moverla Hay que romperla, ¿vale? Coche número 2 Escape de serie No hay ninguna modificación El problema es cuando vengan los otros dos, ¿sabes? Que eso sí que ya está en hasta la fecha ¿Cómo hay de chuchas? Chuchas Están en las solas tejas de chuchas Tienen chuchas A 25 grados Aquí dentro del coche Para romper una copa Por lo cual tienes que tirarla al suelo Pues sí ¡Papú! Ya está, eso es lo que hace el coche No tienen hipotencia para moverlos Vamos, coche 10 Estoy flipando Tiene más fuerza de fuerza que este ¿Estaba haciendo eso? Sí Estaba a 2500 vueltas y de ahí no pasa Pues salir rápido No te dejas, no te dejas Esto hay que meterlo en algún lado, ¿eh? Esto no lo quiero Yo no lo quiero Nunca lo había probado De hecho Es la primera vez que hago esto Ahora ya sé que el coche no pasa a 2500 vueltas Así que ¡Fail! Este tampoco rompe ¿A cuál va? ¿A la Mustang o al banta? Me dan miedo los dos Voy a la Mustang Venga, va Voy a la Mustang Le ponemos una en cada escape ¡Borla! Contra Bohemia Esto es una competición ¿Crees que caerá o que romperá? Caer no ¿Caer no? ¿Romper? Tiene que cortar un poco Y no corta No corta Pero hace mucho Hace po 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 ¿A ti sí está bien? ¿Cómo haces? Po 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 Mira que te gusta llevar este coche Venga, anda ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, papu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que cabrón! Tenía que horlo roto, eh Después de que sí Vamos a probar con el último coche ¿Has visto que es hackeada? ¿Otro que no corta? Este sí que corta Es lo que tiene, tiene la centralidad Todo ahí, en plan limitado Bueno, limitado en sonidito Porque no el resto Como que no Ah, que esto es un coche Tiene tanto polen que no lo miraba Oscar, lo siento, ¿vale? Lo lavaré Lo prometo Oh, qué bonito Oh, qué bonito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Echa fuego Es que no son los juegos Las dos pantalleras La gente se puede ver en el que está lo hay No se ha roto Echaba fuego el escape Fuego Tenía los tímpanos reventados Y es imposible romper la copa Y es un cristal super 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 finito Imaginaros una copa del chino Es que lleva un cristal así de gordo Es que mira como suena tío Es imposible Tendría que haberse roto Así que vamos a logore ¿La rompemos de verdad entonces? Si, si Si o si Si o si Vale, vamos a romperla Que atrevido Tú con las dos, ¿no? Las dos juntas ¿La vas a romper? ¿Tú? Rambokin Que la vas a romper ya, eh Este a ti no se te resiste Oh my god Que fácil lo has roto, ¿no? Venga, que no le vas ni a dar Acércate más ¿Para hacer qué más? ¿Para qué? Porque de ahí no le vas a dar ¿No le doy? ¿Pero no le doy? ¿De puntería o por qué no le llegas? ¿Por qué no le das tú de puntería? ¿Listo? Va No te apuntaría, ¿verdad? Otro culo ahí En el medio mucho André, ¿no? Ha flipado ahí Mira como fue Un batra besar, ¿oíste? Pues bueno, chicos Vamos a dejar el vídeo Por aquí ¿Sigue intentándolo todavía? Le está intentando dar a la barrita de cristal O sea, a la base de la copa Es súper complicado, no soy capaz de darle yo El Mustang no ha podido Y es imposible que el manta no lo haya roto O sea, la copa es muy dura, así que hay que probar con una copa más suave Si queréis que pruebe con otro estilo de copa Apoyarlo con un grandísimo like Suscribiros si todavía no estáis suscritos para no perderos ningún vídeo 50.000 likes en este vídeo Y haremos una segunda parte, así que ya sabéis Si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado, compartidlo con vuestros enemigos Chao, chao Chao